hola hoy voy a preparar una deliciosa ensalada de quinoa o quinoa yo en este caso voy a usar de la roja se puede usar de la blanca es como amarillita de la que ustedes prefieran voy a usar una taza voy a usar sal pimienta negra aceite de oliva un limón puedo estar un pepino una cebolla pequeña morada un tomate grande un aguacate y una gramática de cilantro también voy a usar una olla pequeña con dos tazas de agua esto lo voy a poner a hervir y voy a a lavar bien la quinoa en agua fría primero agregamos un poquito de sal al agua cuando el agua está hirviendo agregamos la quinoa la dejamos que empiece a hervir y luego le reducimos el fuego bien lento y la tapamos y la vamos a cocinar por 15 minutos pelamos los topinos y los les quitamos la semilla con una cuchara así de esta manera que no tengan en el centro de pepitas y los vamos a picar bien finitos de la misma manera que al pepino lo partimos el tomate por mitad y le sacamos las semillas y esto lo vamos a picar en cuadritos pequeños el aguacate lo partimos por mitad y con un cuchillo pequeño le hacemos rayitas así a lo largo y después le hacemos como para que queden cuadritos y lo sacamos con una cuchara cuando la quinoa ya ha absorbido toda el agua le apagamos el fuego y la tapamos y la dejamos por cinco minutos más y luego ya podemos proceder a hacer la ensalada ya la quinoa está cocinada y lista la dejé enfriar por un ratito entonces ahora es tiempo de agregar los ingredientes la cebolla la tengo picada de esta manera finita entonces le agregamos le agregamos el cilantro el tomate también picado finito sin semillas y el pepino le agregamos el aguacate lo sacamos con una cuchara después de haberlo cortado con un cuchillito fino entonces ya nos quedan los cuadritos ya agregamos un poquito de pimienta negra un poquitito de sal nada más ya que a la quinoa le agregamos cuando la cocinamos igual lo pueden probar a ver si necesita más agregamos aceite de oliva un chorrito como de una o dos cucharadas y ahora el jugo de limón esta ensalada es muy saludable ya que la quinoa es muy buena la gente que padece el corazón la puede consumir que es muy buena para eso y también es rica en proteínas también los que son vegetarianos la pueden consumir ya que aquí sustituyen si no comen carnes pueden sustituir comiendo quinoa entonces ya cuando agregamos todo ahora revolvemos bien la ensalada ya está terminada como pueden ver se ve y sabe muy 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 rica espero que alguien la pueda hacer y le guste mi receta si quieren suscribirse a mi canal gracias y gracias por ver mis videos y no se olviden de dar un like esta es la manera que yo la acompaño con unas pechuguitas grilladas o asadas hasta la próxima bye